No, salió una persona autorizada y dijo que no, que la jueza estaba en licencia médica. La dejaron para el día 7 de marzo. ¿Qué esperan entonces de las autoridades en adelante? Justicia. Yo confío plenamente en ellos. Confío plenamente en ellos. Primero Dios. Realmente, yo estoy aquí afuera y desconozco los motivos, pero nosotros estábamos listos para esperar esa decisión hoy. Según las informaciones, a raíz de que la jueza se encuentra inactiva por motivos de salud, ¿qué ha pasado? ¿Qué piensa usted con todo este proceso? Bueno, es sumamente incómodo, tanto para nosotros como familia, como para la población en sentido general, porque es demasiado, es demasiado. Fue demasiado en principio y sigue siendo demasiado. Hoy desconocemos los motivos por los cuales fue suspendida. ¿Reenviada para el 7 de marzo? O reenviada. Reenviada para el 7 de marzo. ¿Qué esperan en adelante entonces? Esperamos que se haga justicia, como siempre tenemos la misma postura. Nosotros siempre hemos creído que este caso debe ser ejemplarizador para la sociedad, que espera, bueno, que se haga justicia. ¡Gracias!